Oración a la Divina Providencia, devoción para el día primero de cada mes. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti de toda caridad y portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda la esperanza, tú eres el consuelo mío, en lo que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento. Ni los sacramentos en el último momento. Oh Divina Providencia, se extienda a cada momento, para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y sustento. Te encomiendo a tu Providencia Divina, a todos los enfermos, dale salud, te ruego, por todos los agonizantes, no permitas que mueran sin tu auxilio. Ten misericordia y la Providencia Divina, de todas las almas del Purgatorio, en especial de mis familiares, bienhechores, amigos y enemigos. Haz que pronto gocen de la felicidad eterna. Te pido por todos los que viajan, regresen felices a sus hogares. Te pido que concedas el arrepentimiento a todos los que viven en pecado. Te pido por todos los que se encuentran agobiados por las aflicciones o sufren calumnias o se encuentran perseguidos. Te ruego, no les niegues tu ayuda. Haz que se sientan protegidos y consolados por tu Divina Providencia. Que tu Divina Providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y sustento. Oh Providencia Divina, te pido humildemente que te compadezcas de todos los que no tienen trabajo, para que mires sus necesidades reales. Tu ayuda o Providencia Divina, te ruego por todos los que no tienen hogar, concédeles un techo que los cobije. Te suplico el favor de todos los que padecen hambre y sed, dales el pan y el agua que los alimente. Te ruego también, por todas las viudas y por todos los huérfanos, de tu Providencia Divina, su amparo y su consuelo, que tu Divina Providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte tu gracia, salud, casa, vestido y portento. Oh Providencia Divina, te ruego por nosotros mismos, Divina Providencia, tú que conoces lo más íntimo de nuestro corazón, tú que conoces todas mis necesidades, de mis flaquezas espirituales y temporales. Por eso, humildemente y con toda confianza, te pido que vengas en mi auxilio. Líbranos de las tentaciones y de las acechanzas del demonio. Líbranos de todos aquellos que quieren ocasionarnos algún mal. Te ruego, Providencia Divina, que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, y que nunca nos falte tu protección y amparo en todos los momentos de nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. Oh Divina Providencia, Dios, Hijo, Redentor del mundo, Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, tú que eres nuestro auxilio, que abres tu mano providente y colmas de bendiciones a todos los vivientes, tú que diriges todo hacia el bien de los que te aman, tú que en tu misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás, recibe nuestras súplicas. Pues en ti, Señor, ponemos nuestras esperanzas. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tú, Divina Providencia, me has colmado. Ingrato serías si no viniese a rendirte justísimo acto de gratitud. Acéptalo no solo por mí, sino también por todos los míos, mis familiares, por todos tus devotos que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano. Te pido por todos nuestros bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido proporcionándome los medios de subsistencia. Ayúdanos, socórrenos y protégenos y a mi familia adorable, misterio divino, haznos también dignos de tu poderosa protección, de tu amoroso auxilio y de tus grandes favores e ilumínanos en el sendero de nuestra fe para que mientras seamos peregrinos en este mundo constantemente ensalcemos tu grandeza. Tú que lo diriges todo según el designio de tu voluntad y estás lleno de bondad y misericordia, recibenos en tu corazón y ten piedad y misericordia de nosotros haz que siempre confiemos en tu providencia y llénanos de gracias durante este mes. Dígnate otorgarnos alivio en nuestras necesidades y consuelo en las aflicciones y tristezas. Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, concede que en mi familia, en mi hogar, no suframos por las adversidades y carencias, aleja de nosotros las enfermedades, los peligros, líbranos de todo mal, apártanos de las tentaciones y del enemigo, danos tu santísimo auxilio y no te apartes de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento y los sacramentos en el último momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte la gracia, salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte la gracia, salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Gloria a Dios Padre Creador, Gloria a Dios Hijo Salvador, y Gloria a Dios Espíritu Santo Santificador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.